Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Y hoy con lo mío andamos puestos pa' la casa Metámonos mis piezas, vamos a ver qué pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit No te voy a dar bola si la pones inquieta Ella no es Karol, pero tiene una chupeta Siempre estás en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le habla a su novio ya se desconecta Y me dijo que Balvin la llamó pa' un videoclip Y que par de jugadores le comentan en el feed Dice que tiene dos casas en Playa, Puerto Rico Sáqueme una pic, pero dándone un pico, baby Tiene un short de ML en la chaqueta de RS La llamaron pa' la tele y dijo que ni ahí aparece Ella es variante, se viste elegante Combina la cartera con la Nike y los colgantes Ponte Luna, Tic, ponte Erotic Que en esta casa tu culito es Trending Topic Llámala Nati, que ando con Goti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the big one, baby Gowdy FMK, baby Lo de la casa Lo de la espacio, mami De NECO al mundo, baby Fifty One Dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa está Argentina Había de que estaría en mi 차